si no sabes todavía qué nombre poner a tu proyecto que todavía está o tu negocio o tu página web o tu dominio tienes que tener en cuenta una serie de consideraciones y algunos trucos te los cuento ahora en breve aquí cómo escoger qué nombre escoger para el proyecto o negocio que quieres llevar a cabo evidentemente todo esto está siempre lejos de cualquier tipo de porque te guste de carencia a un nombre o que evidentemente no puede hacer otra cosa más que simplemente pues ese nombre te gusta y ya está o el nombre de la empresa es esa y ya está pero si puedes elegir hay una serie de consideraciones que te invito a que veas porque son realmente algunas de ellas muy serias como es el registro de marca que nunca se tiene en cuenta y que es de lo más importante que puede que puede suceder vamos a ello lo primero de todo que tienes que tener en cuenta que no solamente que no vale solamente grabar buscar un dominio comprarlo en alguno de los sitios donde se compran y ya está por eso porque tengas todo ese dominio el one and one no significa que ese dominio sea tuyo la marca puede estar registrada es más tú posiblemente tengas el dominio construida sobre él pero luego realmente alguien lo tiene registrado y te lo va a hacer descabalgar por lo que lo que yo siempre aconsejo es fijaros en esta página web es la página de protección de marcas la página es de la oe pm punto es y aquí podéis ver perfectamente si la marca está registrada o no esto sería el primer paso evidentemente lejos de todo esto lo que hay que tener en cuenta siempre es que el dominio bueno pues si el dominio encima tiene el nombre de tu empresa o por ejemplo es compra de barcos pues tiene una mayor posibilidad de posicionar siempre cuando el contenido sea bueno y sea coherente y sea periódico el dominio en sí no te va a garantizar un posicionamiento esto ya lo podemos olvidar pero bueno en principio ya te dice todo y es una facilidad no si yo pongo a mengual punto com pues no dice nada si yo pongo marketing consulting mallorca pues ya dice que hago consultoría de marketing en ese sitio por lo que a veces es una es un elemento menos de fricción el dar a pensar al visitante o al que ve la tarjeta de visita simplemente de que va tu empresa sea como sea insisto primero mirar si está en el registro y ahora veremos en las pantallas lo que vais a ver a continuación es precisamente bueno los pasos a seguir para que no os perdáis en este galimatías es sencillo el primero es ir a la oficina de patentes y marcas y como veis en esta pantalla lo que voy a señalar los ahora veis perfectamente que bueno la oe pm punto es en la segunda la segunda pestaña este es el inicio no el inicio por vamos a la segunda pestaña en donde pone signos distintivos y aquí pues consulta signos distintivos a tener en cuenta pues a tener en cuenta si quieres registrar tu empresa en tu marca en europa en españa en el mundo y sobre qué quieres registrarlo sobre textiles sobre restaurantes sobre nombre el logotipo también etcétera etcétera bueno dependiendo de dónde estés esto puede costar entre 100 200 300 y dependiendo de cuántos cuántas categorías registres y en qué lugares también te puede costar pues más o menos pero bueno el primer paso sin duda es venir a esta página oficial de registro del ministerio de energía turismo y agenda digital de registro oficina española de patentes y marcas porque porque si no lo hacemos así nos pasará lo que muchos nos puede y he visto que les pasa a muchas empresas que se pensaban que él se pensaban que luego han tenido que desmontar toda su estrategia o incluso pagar por usar una marca que ya estaba registrada primero ese paso segundo aquí no es aquí estamos ahora vamos a divertirnos no tenemos claro cuál es nuestro nuestro nombre por lo que vamos a usar por ejemplo el que veis aquí esto es una página norteamericana la página se llama name mesh y es un sitio donde tú puedes te dan ideas sobre nombres para que tener en cuenta que es en inglés pero bueno ha sido muchas bastantes ideas no por ejemplo vamos a poner una idea y la voy a la voy a os la voy a pasar ahora y vamos a ver cómo él elige las posibles ideas y si los dominios incluso están limpios o sea si están libres no vamos a ver por ejemplo vamos a poner aquí yo quiero poner una empresa que sea de home connection venga a ver si está libre con conexión generó y él automáticamente va a generar como veis en la pantalla primero va a decir con conexión no está disponible vale pues ya empezamos bien pero aquí te dice algunos más comunes que podrían también posicionar con conexión punto org con conexión punto es y luego algunos nuevos como los puntos hay los puntos online etcétera etcétera que estarían libres también esta página name mesh puntocom msh puntocom msh puntocom también te da ideas veis aquí home connection punto com con conexión a conexión a puntocom home conexión o puntocom h mc n x n puntocom incluso un mix home connection r puntocom y bueno lo divertido esta página de name mesh es que te da bastantes idea ideas sobre lo que lo que se puede realmente hacer y te genera bastantes ideas bastante interesantes a tener en cuenta bueno que temas de dominio y ahí sí que que se opuro si queréis vosotros posicionar vuestra web en un sitio concreto en españa pues tenéis que tener un punto es y evidentemente tener un punto com siempre es un valor añadido por si queréis que os vengan clientes del resto del mundo puntocom punto net punto info los dominios geográficos como el punto es son posicionables en españa el punto de será posicionable en alemania pero fabricar un punto de si querer posicionar en alemania pues creo que por los que dicen los especialistas deseo no funciona vale imaginaros que hemos pillado el sitio el nombre es con conexión punto es pero y las redes sociales que hacemos con ellas claro lo suyo sería que tú pues pudieras bueno pues que el mismo dominio que tienes el punto com punto es también esté en youtube en instagram etcétera 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 bueno pues también hay una página que es lo que yo a veces siempre suelo mirar que es la que vais a ver a continuación que es una página en la cual nos cuentan se llama name checker de letreo es la que veis aquí es name de nombre n a m y luego checker pero es c h e c k r puntocom como veis aquí te indica que pongas el nombre en este caso nosotros vamos a poner home home conexión que estaba libre por ejemplo el punto es le damos a lupa y aquí ahora está buscando en todas las redes sociales si este nombre está libre o no está libre veis ya el tamber en reddit en google plus en twitter en facebook el punto com el punto como aquí nos ha fastidiado mucho y otras redes como pinteres y otras que son bueno de menos uso pero baimeo por ejemplo también sea interesante etcétera 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 bueno pues con estos sencillos trucos insisto por este orden primero la oficina de patentes y marcas es importante que sea por este orden con estos sencillos trucos yo creo que más o menos una vez tengáis la idea del nombre y os surjan las ideas etcétera etcétera pues primero patentar primero registrar ver si está libre en ese punto concreto segundo ver dos dominios uno geográfico y uno que no lo sea pero que sea interesante y en tercer lugar por ver si las redes sociales están libres y dicho esto luego contratar los dominios del nombre espero que esto os haya servido de algo el tema de el nombre para escoger el nombre de vuestro proyecto o vuestro negocio mi nombre es juanjo amengual ha sido un placer estar aquí contigo en directo y espero que por supuesto nos volvamos a ver en otro capítulo de ya sabéis en el capítulo de plan de enfoque punto es donde está el canal de youtube o en speaker en speaker en ivox en itunes donde se graban los podcast sobre estos temas que siempre suelen ser de marketing y de posicionamiento en el mundo en mundos en estos mundos nuestros del marketing online o offline bueno pues un saludo cordial nos vemos en otra ocasión en el próximo capítulo y que pongas un buen nombre y que vaya bien el modelo de negocio sobre todo segundo hasta luego